Por otra parte, en su página de internet, Uber ofreció servicios gratuitos para todos los usuarios en la capital desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hasta este lunes se podrán realizar dos viajes de hasta 150 pesos sin cargo alguno. Luis de Uriarte, vocero de Uber, anunció que esta medida se tomó para que los capitalinos no fueran afectados por las diversas marchas de taxistas que se registraron. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.